Vamos a empezar el Ateneo de hoy, vamos a presentar a la doctora Nina Subotina, que nos va a hablar de cámara hiperbárica y los usos pediátricos. La doctora Nina Subotina tiene un amplio currículum, graduada con honores en la primera universidad del estado de Moscú en la Unión Soviética, se llenó, se llama la universidad. Después ha sido directora y presidenta del Centro de Medicina Hiperbárica acá en la Ciudad de Buenos Aires, ha ocupado distintos puestos y ha dado charlas y ha sido médica consultora en distintos lugares del mundo y ha tenido más de 50 exposiciones sobre medicina hiperbárica en distintos países del mundo. Tiene un extensísimo currículum y la verdad que es un honor que nos acompañe en esta charla. Y bueno, quedamos, que la escuchamos doctora para que usted nos pueda hablar sobre este tema. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. Muchas gracias por esta invitación, es un gran honor participar en su evento. Ahora trataré de compartir la pantalla, a ver cómo me queda. A ver. Sí, sí, está bien. Se la ve perfectamente, doctora. Ahora sí, se ve. Sí, sí, perfectamente. Ok. Entonces, lo llamo cámara hiperbárica, ciencia, no milagro, ¿por qué? Para subrayar que es ciencia. Porque a veces sí, realmente los pacientes se recuperan muy bien. Algunos piensan que es un milagro, que se puede tratar cualquier cosa. No es tan así. Mi tarea hoy es dar noción básica sobre la medicina hiperbárica. Entonces, primero la palabra. ¿Qué significa hiperbárica? Hiper es mayor, ¿sí? Hipermercado, hipertensión, hiperpresión. Bar es una unidad de prisión. Cámara hiperbárica es un recinto cerrado dentro del cual se crea la prisión mayor que la atmosférica. Les quiero recordar que la prisión atmosférica en Buenos Aires, la ciudad que se encuentra a nivel del mar, es de una atmósfera. La medicina hiperbárica clínica empieza en 1960. Pasaron 63 años. ¿Dónde estamos? Se considera como una rama de la medicina convencional. Sí, no es alternativa. Convencional en las indicaciones aprobadas mundialmente. Aunque por falta de estándares en Argentina, no hay unanimidad en las indicaciones y hasta características técnicas de cámaras. Un poco menciono después de esto. Sí, la medicina de hoy es la medicina basada en la evidencia y la medicina hiperbárica también es basada en la evidencia. Personalización de enfoque médico. Aquí se trata de lo siguiente. De lo siguiente. Protocolos iguales o no. Oxígeno es un fármaco. Un fármaco en forma de gas. Entonces, la dosis de oxígeno hiperbárico es individual y está definida por dos parámetros. Presión, a la cual se aplica el gas y la duración de esta exposición. En 1959, en Ámsterdam, se construyó una gigantesca cámara y se instaló en el hospital Vilgemina Gastius, que albergaba en su interior un quirófano. En el año 1960 se realizaron las primeras cirugías bajo presión en niños con cardiopatía congénita, anastomosis aortopulmonar a corazón abierto. El 25 de octubre de 1960 fue tratado el primer paciente con gangrena gaseosa con éxito por el efecto del aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre en la lucha contra los microbios anaerobios. Y aquí el retrato del doctor I.T. Boirema, que se considera padre de medicina hiperbárica científica. Abajo es la vista, el aspecto de este centro en 2015, donde yo tuve la suerte de verlo con mis propios ojos. En la ex-URSS fueron el doctor Nikolai Amosov, un extraordinario cardiocirujano que promovió este tratamiento, y el doctor Boris Petrovsky. Aquí en esta, a ver si yo puedo mostrarle, este es doctor Petrovsky. Fue un famoso cardiocirujano, al mismo tiempo el ministro de salud pública de la URSS. El barrocentro, inaugurado en 1974 con un complejo de seis cámaras multiplasta, fue el mayor en el mundo y funcionó durante más de 25 años y aportó mucho para el desarrollo de la medicina hiperbárica. Le mostraré otras cámaras más simples, por ejemplo, aunque no tan simples, estas son cámaras italianas para transporte para pacientes médicos. Que necesitan tratamientos de urgencia, generalmente esto se trata de buceo. Y una joya que es esta cámara, es Salt Lake City de Norteamérica, y es el hospital, es para mostrarles que grande es la cámara, ahí también estoy. Tienen bomba de infusión especialmente para la cámara, tienen baño dentro de la cámara, ¿sí? Y bien, por supuesto, tienen todos otros elementos necesarios. El oxígeno puede recibirse en cámaras multiplasta por máscaras, como vemos, el paciente este a la izquierda, y con cascos. Bien, cada, el resultado es igual, cada uno tiene su pro y su contra. Ahora, fue la primera cámara en Argentina, en el mundo, digamos, civil, el sanatorio modelo Quilmes, y ahí casi 20 años, ahora este cámara está en la provincia de Mendoza. El hospital Gutiérrez tiene ahora contrato con oxicámaras. Oxicámaras es un centro que tiene una cámara monoplaza y una cámara multiplaza. Y ahora aquí están los trabajadores que después trabajaron en el túnel, les trabajaron a grandes profundidades, y entonces aquí nos entrenamos contra la narcosis nitrogenada. Esta es como un detalle, por eso estamos mostrando los dedos. Y esta es la vista dentro. Pueden entrar ocho personas a la vez en esta cámara. Hay también cámaras inflables. Con la presión, hasta 1.3, 1.4 atmósferas absolutas. La diferencia de nuestro ambiente es solamente 0.3 o 0.4 atmósferas. Es como bucear a 3 metros de profundidad. Muy pequeña la diferencia. La presión es por debajo del nivel terapéutico. El oxígeno que el paciente recibe en esta cámara no es medicinal, sino proviene de un pequeño concentrador. Existen cámaras veterinarias. Estas son mis propias fotos. Es para los incrédulos que atribuyen los efectos beneficiosos de oxígeno-terapia hiperbárica al efecto placebo. Existen cámaras, digamos, industriales. Acá, con el círculo rojo, yo le indiqué dónde está la cámara hiperbárica. Esta se encuentra en la tuneladora, máquina que construye túneles. Esto todo pasaba en Buenos Aires. Para atender la rueda de corte se necesita aumentar la presión y en este ambiente trabaja el personal. Esta cámara hiperbárica se llama monoplaza. En cámara monoplaza se trata una persona a la vez. Y a diferencia de cámaras multiplazas que sí o sí, donde pacientes reciben oxígeno por cascos o por máscaras, esta cámara puede directamente presurizarse con oxígeno puro. También tiene su pro y su contra. Y acá arriba, lo que vemos, acá arriba a la derecha, en este esquema, entonces, se ve que con el aumento de la presión en el recinto a la derecha, nosotros vemos que en el líquido hay mayor cantidad de moléculas de gas. Esto es el sentido, las leyes de física que permiten usar la cámara hiperbárica para el tratamiento de las personas. Aquí está la diferencia de recibir oxígeno normobárico, el muñequito a la izquierda, y oxígeno hiperbárico. Entonces, normobárico, en otras palabras, fuera de cámara, con bolsa de reservorio a 100%. Y a la derecha, el muñequito recibe oxígeno terapia en una cámara hiperbárica. Y vemos que la cámara está presurizada. Entonces, la diferencia es en la presión. La presión que rodea a nosotros cuando estamos en cámara o fuera de la cámara, es lo que define con qué presión nosotros respiramos este oxígeno. Que se respira oxígeno 100%. Entonces, aquí están las cuatro probetas constantes. Glóbulos rojo abajo y plasma arriba. Respirando aire a nivel del mar, que corresponde a una atmósfera, nosotros tenemos la hemoglobina saturada con oxígeno a 97%. Es en esta primera probeta. En plasma tenemos 0.3 mililitros de oxígeno disueltos en cada 100 mililitros de sangre. La segunda probeta. También una atmósfera, pero ya respirando oxígeno puro a la misma presión, a nivel del mar. Se satura la hemoglobina a un 100%. Aquí no ganamos mucho. Pero en plasma ya se disuelven 2 mililitros de oxígeno. Este oxígeno disuelto yo puse como redonditos de color azul. De ninguna manera quisiera que ustedes tengan la idea que esto es como burbujas de gas. No, es disuelto, pero no encontré otra forma de mostrarle la diferencia en cantidad de gas disuelto. Están disueltos. Tercera probeta. A dos atmósferas tenemos una con la cual vivimos y otra agregada en cámara hiperbárica. Tenemos y paciente recibe oxígeno puro. Tenemos 4,5 mililitros de oxígeno disuelto en plasma. Es una cantidad 15 veces mayor que al respirar aire a nivel del mar. Y la cuarta probeta. A las tres atmósferas absolutas, una es de la atmósfera y otras dos criadas por la compresión en cámara hiperbárica. Tenemos casi 7 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros de plasma. O 20 veces más que respirando aire a nivel del mar. Este es el fenómeno en que consiste el efecto terapéutico de la cámara hiperbárica. Por mayor presión parcial de oxígeno en sangre, este gas difunde mucho más profundo. Si comparamos aquí a la izquierda respirando aire a nivel del mar, el gas difunde a 64 micras y abajo respirando oxígeno hiperbárico cuatro veces más, 247 micras. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta diapositiva? A la derecha tenemos una situación donde tenemos un espasmo, una oclusión de una pequeña arteriola. Entonces, tenemos isquemia. Y esta isquemia nos lleva a la hipoxia. Cuando aplicamos oxígeno hiperbárico, esta zona que fue isquémica se cubre a través de otros capilares. La mayoría de los protocolos de los tratamientos utilizan entre 2 y 3 atmósferas. Por ejemplo, nosotros tratamos los pacientes intoxicados por monóxido de carbono a 2.8 atmósferas. Entonces, aquí por el eje horizontal es tiempo en horas y por el eje vertical son milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno. Entonces, cuando el paciente está dentro de la cámara hiperbárico respirando grandes, respirando oxígeno, entonces vemos que la presión parcial de oxígeno puede aumentar, llegar hasta 2.000 milímetros de mercurio. Pero la presión parcial de oxígeno enseguida baja cuando el paciente sale de la cámara hiperbárica en sangre. Pero en los tejidos queda un tiempo más y esto también ayuda en el sentido terapéutico. Aquí están los valores de presión parcial de oxígeno en los tejidos. Fíjense, acá era inicial 20 milímetros de mercurio, durante la sesión sube a 1.400, paciente sale en los tejidos baja, en otra sesión sube, baja, sube, baja. Pero ¿qué es muy importante? Ocurre la neovascularización. El tejido que estaba con muy poco oxígeno normal sería 30-50 milímetros de mercurio. De a poco aumenta porque ocurre neovascularización. Es el principio de tratar, por ejemplo, las úlceras que no cierran el pie diabético, etcétera, o otras condiciones de este índole. Y acá sabemos ya, se sabe a qué nivel ocurre tal uno o otro efecto. Por ejemplo, a 500 milímetros de mercurio se ocurre producción máxima de platelet-derived cross-factor, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. A 300 milímetros de mercurio vemos es un factor de crecimiento derivado de endotelio vascular, etcétera, etcétera. Acá necesitamos 250 milímetros de mercurio para que empiece a full la producción de colágeno. Matar a las infecciones ya es suficiente, 150 milímetros de mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nosotros ya sabemos. Y por eso, cuando hablamos de los protocolos, hablamos que sí, la cámara hiperbárica debe tener posibilidad de llevar a los niveles de presión necesarias. Ok. La Sociedad Americana de la Medicina Subacuática y Hiperbárica, que es una sociedad que tiene 2.500 miembros y hay miembros de muchos países en esta sociedad, con cierta periodicidad, publica las indicaciones para este tratamiento. Durante los últimos 20 años, estaban reconocidas 13 indicaciones para la oxigenoterapia hiperbárica. En 2011, fue agregada una nueva indicación. Es sordero subetaneurosensorial idiopática y trauma acústico. En 2016, hemos publicado un libro dedicado a este importante tema. Está disponible en internet, en mi página web. Claro, no es importante para la pediatría porque puede ocurrir en adolescentes este fenómeno. La mayormente se trata de las personas con más edad. Y esta diapositiva es muy importante. Es la lista de indicaciones de oxigenoterapia hiperbárica indiscutibles. Fíjese, ¿qué tenemos primero? Enfermedad por descompresión, embolia gaseosa o aérea. Son patologías de buceo. Y en estas patologías, la aplicación de la cámara hiperbárica es primordial. Principal. Todos los otros métodos terapéuticos son adicionales. También le quiero decir que embolia gaseosa o aérea puede ocurrir de manera iatrogénica y también puede ocurrir en los niños. Entonces, en estos dos casos. Primero es la cámara hiperbárica o la cámara de recompresión. Y todas otras son indicaciones en las cuales la cámara hiperbárica es un arma muy importante, pero adicional, ¿sí? Es adicional, pero aquí le marque intoxicación por monóxido de carbono, pie diabético, insuficiencias arteriales, trombosis de la arteria central de la retina, ahí funciona el tiempo, pero hemos atendido a un niño con trombosis de la arteria central de la retina, pero fue iatrogénico. El niño tenía problemas y fue intervenido por la cirugía menor, digamos, porque tenía unos problemas arteriovenosos, pero el plástico le cerró la arteria central de la retina, por más que lo tratamos en cámara hiperbárica, pero lo tratamos solamente, ¿cómo decirle? Por razones sociales, porque se hizo todo así, porque uno ya sabía que si pasó este plástico ahí, bien, no se puede hacer nada, se quedó pobre ciego. Traumatismo severo, aplastamiento, síndrome compartimental, edema cerebral postraumático, injertos colgajos de piel comprometidos, lesiones tardías por radiación, esto, cuando ocurre, cuando radiación se aplica para tratamiento de los tumores, acá podemos tener después niños o adolescentes, y infecciones anaerobias y mixtas, miocitis clostridial, miomicrosis, etcétera, 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 y esto es una indicación como más conocida para los médicos, si dicen cámara hiperbárica, ¿para qué se usa? Para gandera negociosa, sí. Y también en Argentina existe plan médico obligatorio, ahí están estos dos temas de buceo, descompresión, polia gaseosa y aérea, y también está la gandera negociosa. Aunque plan médico PMO obligatorio ahora sigue siendo como 2002, porque antes eran muchísimo más cosas para la cámara hiperbárica, por el momento no se quedó así. Osteomielitis crónica refractaria, anemia aguda excepcional, pero es excepcional. Absceso intracranial, eso puede ocurrir también en los niños, hay casos en el mundo, nunca hemos tratado. Lisiones por agentes físicos, escongelamiento y quemaduras, cualquier niño puede quemarse. Y sordera súbita neurosensorial. Entonces, volvemos a nuestro principio. La medicina de hoy es la medicina basada en la evidencia y los estudios clínicos controlados aleatorios son el estándar de oro en la medicina de hoy. Nosotros ahora vamos a hablar solamente de las indicaciones más comunes y que hemos tratado y que pueden ocurrir en videotipediatría. Primero, intoxicación por monóxido de carbono y oxígeno-terapia hiperbárica. Usted conoce el mecanismo de esta intoxicación que hace el oxígeno hiperbárico. El oxígeno hiperbárico desdobla la carboximoglobina, carboximoglobina y otras proteínas bloqueadas por el monóxido de carbono. Acá abajo yo le puse para recordar la relación al DANE. ¿Qué quiere decir? Esto es carboximoglobina y oximoglobina. Por una gran definición de monóxido a las proteínas que tienen hemo, tienen hierro, es que el monóxido se usa con hemoglobina M veces más fuerte que la relación de presiones parciales de monóxido y oxígeno en el ambiente. Entonces, para desdoblar este unión que está aquí con el hemo está el monóxido, se necesita muchísimo más oxígeno, 220 veces más. Y bien, se puede discutir la necesidad de tratar o no a los pacientes intoxicados en cámara hiperbárica, pero Argentina todavía recuerda la tragedia de Cromañón. 174 jóvenes murieron en el acto y 726 fueron internados por intoxicación de monóxido y chanuros e inhalación de humo. Después, 19 pacientes fallecieron, llevando el número total de víctimas a 193. Hemos tratado 12 pacientes en las primeras horas después de esta tragedia y otros 4 pacientes más tarde. Fue creado el grupo de consenso intersocietario que elaboró las pautas de atención de víctimas en masa y fue determinado el uso de la oxígeno-terapia hiperbárica en el tratamiento de la intoxicación aguda por el monóxido de carbón. El gobierno de la ciudad cubre el tratamiento en cámara hiperbárica de todos los pacientes gravemente intoxicados. Los detalles se encuentran en la guía del Ministerio de Salud Pública publicada, aquí está, de 2016. Existe una guía más moderna, pero la pandemia parece que demoró la publicación de la nueva guía y yo no la encontré en internet, aunque yo sé que existe una guía nueva. ¿Cuál es el sentido de aplicar oxígeno-terapia hiperbárica? O HB, oxígeno hiperbárico, O NB, oxígeno normobárico, administrado fuera de la cámara, sí, con máscara reservorio al 100% de oxígeno. Se ve que respirando el oxígeno hiperbárico, el semiperiodo de vida de carboximoglobina es muchísimo más corto que respirando el oxígeno normobárico. Existen cuatro niveles principales de acción del oxígeno hiperbárico en esta intoxicación. Primero, sí, contrarresta la asfixia por oxígeno disuelto en plasma. Si nosotros hablamos de oxígeno normobárico, hace lo mismo. También contrarresta la asfixia, pero este mucho más potente. Segundo, reduce la vida media de carboximoglobina por la elevación de la presión parcial de oxígeno en plasma. Tercero, desbloquea la citofromoxidasa, restaurando la producción de la ATP en la célula. El cuarto nivel está en la prevención de la lesión oxidativa por monóxido, porque se inhibe otro mecanismo patológico universal, la adhesión de los neutrófilos a los capilares mediada por las integrinas beta-2. En esta diapositiva están los efectos que produce oxígeno hiperbárico. Esto está alrededor marcado con rojo, que es solo oxígeno hiperbárico, pero marcado con amarillo, los dos funcionan. Oxígeno normobárico y oxígeno hiperbárico eliminan más rápido la carboximoglobina, mejoran la oxigenación cerebral. Pero solamente el oxígeno hiperbárico elimina el monóxido de las uniones con la citofromoxidasa y disminuye el edema cerebral. El síndrome neurológico tardío después de la intoxicación por monóxido de carbono. Así se llama la encefalopatía que ocurre después de una recuperación post-intoxicación por el monóxido de carbono. Parecía que la recuperación era completa y después de intoxicación aguda tenemos el periodo lúxido. Este periodo puede durar entre dos días hasta 45. Hubo un caso escrito donde el periodo lúxido era más de tres meses, pero solamente uno está descrito, entonces tomamos como 45 días. Es también una indicación para la oxígeno terapia hiperbárica. Nosotros hemos tratado a 22 pacientes por el síndrome neurológico tardío. Nadie ha recibido previamente el oxígeno hiperbárico. 13 pacientes demostraron una resolución completa, 6 parcial y 3 no respondieron al tratamiento. No hay estudios clínicos controlados, aleatorios, sobre el rol de tratamiento en cámara hiperbárica a estos pacientes. Son publicaciones de menor nivel de evidencia, pero todos ellos demuestran un beneficio para los pacientes con el síndrome neurológico tardío, mientras que no existen otros métodos de tratamiento de este síndrome. La fisiopatología de este síndrome y los mecanismos terapéuticos de oxígeno terapia hiperbárica justifican la inclusión del método en el tratamiento de los pacientes. Los pediatras siguen la evolución de los pacientes post-intoxicación por monóxido de carbono. Aquí un paciente en el estado vegetativo al cuarto día después de la recuperación de la intoxicación aguda por el monóxido de carbono. Y recibió más de 10 sesiones. Aquí está completamente recuperado. Yo también tenía un vídeo donde él está en el columpio, pero bien, no pude ponerlo a funcionar. Ok, trauma agudo. La aplicación de oxígeno terapia hiperbárica compensa las zonas hipóxicas, contrarresta las infecciones, acelera la cicatrización. Ya entró en la práctica médica tratar a los pacientes con trauma. Es un sueño esta cámara hiperbárica, ¿sí? En Europa queda como una indicación muy común tratar a los pacientes traumatizados con cámara hiperbárica. La cámara está equipada con respiradores, todos los elementos necesarios, inclusive los cardiomunitores, desfibriladores. Y esta cámara está en el Instituto Karolinska, en Estocolmo. A los pacientes traen al centro hospitalario en helicópteros. En Argentina todavía no tenemos las cámaras hiperbáricas de este nivel para atender a los pacientes de terapia intensiva. Pero todo que se puede hacemos en la cámara, digamos, de menor tecnología. Volviendo a los mecanismos, ¿cómo actúa el oxígeno hiperbárico en trauma? Oxigenando las zonas hipóxicas. Además, el oxígeno contrarresta el edema. Actúa como un antibiótico, además de otras conocidas acciones. Fíjese, en tejidos normales, el oxígeno, que aquí están los vasos sanguíneos alrededor, ¿sí? Y acá la profundidad a donde llega el oxígeno. No queda ninguna área sin oxígeno. Pero aquí tenemos edema. Y con el edema, todo el tejido, el oxígeno necesita, para pasar a todo el tejido, necesita atravesar mayor, a la mayor profundidad. Y generalmente aparece una zona hipóxica. Y esto es un momento cuando el trauma empeora por este edema. Oxígeno hiperbárico en este caso es muy útil porque permite llegar a la zona esta que es hipóxica y también disminuye el edema. Los pacientes tratados en cámara hiperbárica que tenían traumas en los miembros inferiores, se recuperaron entre 5 y 7 veces más temprano. Se le fue el edema con posterior mejor evolución. Acá le muestro una fractura expuesta del podo con pérdida parcial de tejido. Es un niño de 11 años. Acá vemos. Este fue un tratamiento, yo diría, modelo. Un caso clínico modelo. ¿Por qué? Porque mientras se preparaba el quirófano, el paciente ya recibía, fue en sanatorio modelo Quilmes, ya recibía la primera sesión de oxígeno terapia antes de la cirugía. Y preferible que siempre sea así porque ya recibió oxígeno. Esto con 20 sesiones de cámara hiperbárica y aquí tenemos los resultados de 20 sesiones e injerto. Bien, también existen otros casos que pueden ocurrir en pediatría, isquemias agudas, insuficiencia arterial. Bien, aquí le muestro un caso hiatrogénico. Sí, vemos que un bebé de cuatro días y con cuatro sesiones de cámara, acá a la derecha, se pudo salvar la mayor parte de los tejidos. Entonces, ahí se quedó como en dudas solamente el quinto dedo. Otra indicación. Infecciones anaerobias y mixtas. Mionecrosis clostridial, en otras palabras, la ganglia negociosa. Y otras infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Y además, mucormicosis en pacientes inmunocomprometidos. Las micosis profundas. Con la aparición de pacientes inmunocomprometidos, se hicieron más comunes estos patógenos, que en realidad son saprófitos, se hicieron como patógenos comunes. ¿De dónde aparecen estos pacientes inmunocomprometidos? Pacientes con trasplante de órganos, con diabetes grave, con cáncer, otros tumores curados. Los microorganismos estos, y más bien mucormicosis, tienen una afinidad por los vasos sanguíneos. Y ahí aparecen las ifas en el tejido, y empieza el desarrollo del microorganismo. La clave es esta afinidad a los vasos sanguíneos. Ahí aparece invasión local, afinidad por los vasos sanguíneos, hipoxia y acidosis, que después lleva a la necrosis. Localización cráneana es bastante común y muy peligrosa. Otro caso parecido, no dispongo de fotos de los pacientes pediátricos con leucemia, tratados con oxigenoterapia hiperbárica por mucormicosis, pero hemos atendido varios pacientes de estos. Aquí ya una cosa fisiopatológica, digamos, o fisiológica, y muy importante. Durante el tratamiento con oxígeno hiperbárico, aparecen en mayor cantidad los radicales libres. Esto fue una preocupación muy grande para algunos médicos. ¿Por qué? Porque es muy de moda usar antioxidantes. Desde los años 80 empezaron las terapias con antioxidantes, en gran escala, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con otras patologías muy corrientes, esperando un beneficio. En cámara hiperbárica se produce viento de radicales libres, pero justamente estos radicales libres resultaron como los actores principales en el tratamiento con oxígeno a presión. Se conocen hormonas, otras sustancias en nuestro organismo, que para entrar en la célula y empezar a funcionar, requieren unos receptores específicos en la membrana celular, como por ejemplo las catecolaminas, la insulina, pero la mayoría de los agentes nocivos externos, falta de oxígeno, temperaturas bajas o altas, etc., no tienen ningún receptor específico en la superficie de la célula. Entonces, ¿cómo la célula reconoce estos factores? Por las especies reactivas de oxígeno, o en otras palabras, por radicales libres. Por ejemplo, la molécula de peróxido de hidrógeno, que es una de las que se produce durante el tratamiento, que es una pequeña molécula y no tiene carga eléctrica, entra en el citoplasma y por una serie de cadenas metabólicas transmite al núcleo de la célula qué sustancias este, el núcleo, tiene que producir. Y de ahí surge el tema de la dosis de oxígeno hiperbárico. No podemos usar las dosis muy bajas ni las dosis muy altas, y para cada uno su dosis propia. Entonces, fíjense, ahí arriba está el primer nivel. Es una señal oxidante muy débil. Entonces, respuesta celular débil se gastan los antioxidantes que la célula la tiene. Nosotros producimos continuamente los antioxidantes propios. No sintetiza nada nuevo. Este debe ser nuestro protocolo terapéutico. Señal oxidante moderada. Cuando se produce una respuesta sustancial, se gastan los antioxidantes propios, y se producen las sustancias protectoras. Por ejemplo, hay datos que dicen que se produce proteína de choque térmico 70, una de las sustancias protectoras. Y esto está demostrado en los estudios experimentales. Entonces, cuando se logra obtener esta protección, esta protección sirve para proteger contra otros factores. A su vez, otros factores pueden ser mucho más potentes. Es una respuesta de entrenamiento. Es una respuesta terapéutica. Así se realiza la respuesta a una leve hipoxia, un nivel de estrés tolerable, frío, calor y otras situaciones en las cuales el organismo puede sobrevivir. Pero cuando actúa una señal oxidante muy fuerte, por ejemplo, nunca se usa oxígeno hiperbárico por arriba de tres atmósferas. Entonces, se activan los radicales libres en tanta cantidad que los sistemas antioxidantes de la célula no pueden eliminarla. Y se agota la protección contra la oxidación. Probablemente, este es el caso cuando sí se necesitan los antioxidantes exógenos. Hablamos de medicina personalizada o individualizada. Aquí es una diapositiva muy importante. ¿Por qué? Porque, fíjese, no se puede usar para todos los pacientes el mismo protocolo. Porque existe la respuesta terapéutica y hay eficacia y a medida que aumentamos la dosis, aumenta la toxicidad. Oxígeno es tóxico en grandes cantidades. Entonces, aquí tenemos la ventana terapéutica. Y otros detalles más. Oxígeno terapia hiperbárica modifica el estado del paciente. Nosotros tenemos mayor densidad del gas, por lo menos doble si tenemos dos atmósferas. Con esto, aumenta la presión intratorácica, aumenta la poscarga en ventrículo derecho, disminuye el retorno venoso en ventrículos derechos y ventrículo derecho está con mayor riesgo de falla. Además, tenemos hiperoxia, tenemos muchísimo más oxígeno. Acá vemos, ¿qué ocurre por hiperoxia? Se produce vasoconstricción arterial como una respuesta fisiológica a la hiperoxia. Con esto, aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y ventrículo izquierdo está con mayor riesgo de la falla. También, el estado clínico del paciente influye sobre el estado terapéutico esperado. Por ejemplo, que si el paciente está con enfermedad pulmonar y tiene un chum pulmonar, impide el aumento de presión PAO2, es presión parcial arterial de oxígeno. Por ejemplo, puede haber una falla cardíaca con gasto cardíaco reducido y vasoconstricción arterial afectan el flujo sanguíneo en los órganos y tejidos y prácticamente en esta situación, el corazón con su función reducida no puede mandar oxígeno a todos los tejidos. Entonces, debido al estado del paciente, oxígeno terapia hiperbárica puede ser completamente ineficaz porque el esperado aumento de presión parcial de oxígeno arterial no ocurre. Por eso, es como en todas otras disciplinas, ciencia y arte, cómo tratar a los pacientes. Bien, se puede aprender la medicina hiperbárica en el curso que está en la Asociación Médica Argentina, el curso de 240 horas teóricas y 60 horas prácticas. Y además, yo ahora como soy consultora en oxicámaras, las cámaras que yo les mostré, cuando empezamos invito a todos los que tienen interés, por lo menos para venir, ver y conocer qué es la cámara hiperbárica. Soy autora de varios libros sobre la medicina hiperbárica. Y a la izquierda, esta foto es el profesor de una ciudad austríaca, Graz, donde tienen el curso de medicina hiperbárica en el pregrado. Eso es muy importante para que la medicina hiperbárica tome su lugar porque es relativamente barata. La cámara que fue hecha una vez después puede servir, no sé, 30 años. Solamente hay que mantenerla en buen estado. Pero conocimiento médico y contención del paciente son las claves principales para el éxito. Empecemos que también nosotros en Argentina en algún momento tengamos por lo menos un curso. O curso facultativo de medicina hiperbárica en el pregrado. Con esto termino. Muchísimas gracias. Doctora, le agradezco profundamente por su disertación. La doctora Stach dice también excelente explicación. Y la doctora Nanieva pregunta si en edema de cerebro traumático, en pediatría, ustedes han tenido experiencia con el uso de cámara hiperbárica. Miren, no, no hemos tenido, no nos mandaron estos pacientes, pero sí es muy buena pregunta y una muy buena oportunidad para el paciente. Pero en este caso, fíjese, estos pacientes son muy delicados. Entonces, este paciente hay que programar el tratamiento y un médico o quizás un emergentólogo, alguien debe estar dentro de la cámara porque nosotros no tenemos todo como, por ejemplo, en Europa estas cámaras que valen algunos millones de dólares. Sí, pero sí, lo que, si no tenemos esto tecnológicamente, se puede hacer con la colaboración con los médicos. Yo siempre digo que medicina hiperbárica no hace nada. Nosotros podemos trabajar solamente en equipo con otros especialistas. Hay otra pregunta, doctora. Dice si el tiempo entre la intoxicación por monóxido y llevarlo a la cámara hiperbárica influye en la evolución clínica. Sí, el tiempo influye y mientras el paciente está más grave, influye aún más. Sobre todo... Sí, yo estoy en contra de estas seis horas que dicen que si pasaron seis horas, no hay que tratar paciente en cámara hiperbárica. Esto no es tan así. Y nosotros tenemos esta experiencia. ¿Por qué? Porque el paciente que tuvo... Por ejemplo, una vez me llaman del Hospital Ramos Mejía, tienen un paciente con 58% de carboximoglobina. Por sus condiciones y también con previa pérdida de conocimiento, el paciente es candidato que después puede desarrollar el síndrome neurológico tardío, que antes no era conocido como un síndrome. Entonces se pensaba, bien, después pasó algo, pero nadie lo vinculaba con la intoxicación aguda. Y prácticamente a veces la gente se convierte en vegetales, ¿sí? Hay casos o mueren y nadie lo vincula. Por ejemplo, el niño que empezó, era buen alumno y empezó a estudiar mal y tiene su conducta un poco rara. Eso también puede ser la consecuencia de que tuvo intoxicación por monóxido que pasó desapercibido y no fue tratado. Nosotros tratamos a todos los pacientes y aunque pasaron 24 horas en algunos pacientes sintomáticos, vimos mejoría en estos pacientes. Entonces, yo propongo y eso compartan todos los médicos que hacen medicina hiperbárica y creo que los toxicólogos que trabajan con nosotros y ya saben cómo nosotros trabajamos, mejor tratar a estos pacientes porque, por ejemplo, el paciente a que yo empecé a contar, después cuando esperaban la ambulancia, pasaron seis horas. Y dice el médico que no lo voy a mandar porque pasaron seis horas y ya el paciente tiene 15% de carboxiomaglomina, menos 20 que son como reglamentarios. Y yo diría que esto no es correcto. Yo no sé cómo terminó este paciente, pero justamente es un caso, yo diría que muy álgido. Y podría ser que él tendría alguna complicación posterior. Pero por eso, propongo no limitar a seis horas porque hay que pensar en el paciente. El paciente se beneficia con esto. Nosotros le lavamos los restos y no solamente los restos. El efecto principal en este caso es que la cámara hiperbárica tiene un efecto antiinflamatorio que no tenemos con otros métodos. Es antiinflamatorio. Por eso es muy importante para estos pacientes. Otra doctora, la doctora Cecilia, pregunta si el personal de salud que acompaña al paciente dentro de la cámara hiperbárica, en los casos pediátricos, tiene que tomar alguna medida de protección. No, es un placer estar dentro de la cámara hiperbárica. Además, como nosotros trabajamos con los protocolos terapéuticos, uno recibe un poquito más de oxígeno. Yo siempre digo que tanto que yo acompañé a los pacientes, por eso con mis 120 años todavía estoy bien. Bueno, muchas gracias doctora, agradezco la participación de toda la gente y muy clara en su exposición. Bueno, los esperamos el mes que viene con catéteres. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias doctora. Chao, gracias por escuchar. Gracias.